Bueno, las caminatas desde el primer día que empezamos nuestra gestión es el contacto directo, mano a mano con la gente, sin ningún tipo de intermediario y es uno de los días más felices de la semana para mí y para nuestros funcionarios en el momento que nos podemos encontrar con esa gente que depositó mucha esperanza a nosotros, que nos apoya y que estoy seguro que nos va a seguir apoyando para que podamos cambiar Chacabuco verdaderamente. Y la verdad que, bueno, me sentí como que quería estar acá, presente, porque uno está tan acostumbrado a recibir ese afecto de la gente y esa retroalimentación positiva que nos da la calle, que no haber podido estar presente, bueno, me dejó un poco como ahí mirándolo detrás de la vidriera. Hoy no debería estar tampoco, pero bueno, fueron más fuertes las ganas de estar con ustedes, con los funcionarios, con los vecinos, así que bueno, acá estamos haciendo el esfuerzo para poder estar cerca del vecino.